Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo y se volteó la torta señores, todavía se habla del triunfo de Alemania contra Brasil y el fresquito que a todos nos dejó en Colombia ese resultado. Precisamente nuestros periodistas salieron a hacer un recorrido por todo Tuluá para ver la reacción de los tulueños y el ambiente, aunque menos masivo, estuvo lleno de pitos, banderas de Colombia, camisetas de Colombia y gente asomada a las calles, como esperando una caravana que nunca se hizo, pero que hubiera valido la pena porque ese triunfo lo sentimos como nuestro. Finalmente, en el sondeo los tulueños coincidieron en lo mismo que las redes sociales y el resto de los colombianos. Se hizo justicia, señores. Bueno, señores, un campanazo bien ensordecedor para los que de manera intolerante y despectiva se encuentran en las áreas de atención al cliente en las clínicas y hospitales de la ciudad. Señores, la gente que llega a recibir sus servicios espera que se les dé un trato digno, pero siempre es la misma historia en nuestro récord de quejas que la gente nos da a través de SNS Noticias, que se les trata con indiferencia, que si tienen una enfermedad X, le miran como con desprecio, aunque sea para aplicarles una vacuna. Me pregunto yo, ¿dónde queda el sentido humanitario de esta profesión? Aunque no sean médicos, sino enfermeras o auxiliares administrativos, lo menos que uno espera es que les den un buen trato, respetuoso. ¿O será que cuando ellos se enferman los tratan así? Bueno, señores, si me cuentan de fuente muy cercana y fidedigna que el asesor jurídico de la alcaldía, Luis Eduardo Pineda, quien está como secretario de gobierno encargado, está más bien enredado con este despacho, pues tiene cantidades de oficios por atender, además de los que diariamente atiende en su oficina jurídica. Está pidiendo a gritos que alguien lo ayude o que el alcalde llegue lo más pronto y le nombre al secretario de gobierno en propiedad para él volver a su trabajo. Es que en verdad ser secretario de gobierno no es nada fácil, señores, ni envidiable, porque le toca lidiar con todos los chicharrones de la ciudad. Que alguien le ayude al doctor Pineda, por favor. Suena, suena la campana el concejal. Rodrigo García Monsalve expresó algo que muchos piensan, pero que pocos expresan, que al hospital Tomás Uribe lo quieren dejar acabar para rematarlo y construir en su lugar una clínica privada. Veamos lo que piensa. Que si fuera buena, que si fuera una clínica y quiera uno, vamos, aquí hay una clínica donde ya no hay que echar la gente para Cali, sería maravilloso. Pero es una clínica de montón. La misma es que llega una paciente y a los poquitos días está grave, se muere, voy a echarla para Cali. Y eso quieren hacer con el hospital Tomás Uribe. Quieren arrinconarlo, arruinarlo, acabarlo para que llegue una empresa privada y se apodere de esa infraestructura tan importante. El hospital Tomás Uribe Uribe es lo mejor que tenemos en Tuluá. Con esto queda expuesto lo que siempre se ha temido, que todo lo público que nos pertenece a todos pero que ninguno cuidamos, pase a manos de unos pocos que van a privatizar y a cobrar por lo que era público, tal como nos está sucediendo, señores. Mi pregunta es, ¿y qué está haciendo de manera práctica el Consejo frente a esto? Además de ejercer el control político. Hay que apretar un poquito. O si no, todo se nos queda en palabras. Nuestro último campanazo, una reflexión interesante, hizo el concejal Jorge Montes con respecto a la distribución de recursos del Estado en el campo. Escuchemos. Lo que vengo planteando yo es que hoy escuché un análisis investigativo que hizo RCN cuánto se podría ahorrar la nación si saca el conflicto armado con la FARC-EP. Se habla que se ahorrarían unos 15 billones de pesos. Yo he planteado hoy, por ejemplo, que con 15 billones se podrían construir anualmente siquiera 100.000 viviendas gratis. Se podría dar la posibilidad de proyectos productivos pobladores de 5 millones para 100.000 campesinos. Se podría utilizar parte de esos recursos para que tenga la posibilidad 100.000 campesinos de Colombia de mejoramientos de vivienda. Sumando esos tres rubros no se llega a 5 billones de pesos, quedan faltando otros 10 billones que puedan ser utilizados en la parte de educación, en la parte de salud. Soñar no cuesta nada. Si eso lo piensa él, que es el ilustre dirigente político, imagínense todo lo que soñamos los ciudadanos y campesinos de a pie. ¿Valdría la pena plantear propuestas reales en este tema, doctor Montes? Y señores políticos tulueños, no solamente dejarlo como disertaciones en el recinto del Consejo. Queremos sueños, pero que se hagan realidad. Bueno, señores, y con este campanazo me despido. Recuerden que mañana continuamos con mucha más información aquí en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Que descanse. Los dejamos con los hechos más importantes del día.